Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 Slush y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo robot de este Slush precisamente con una pose batalla y con su cañón negro conturado en su mano derecha bueno, y acá podemos verlo en su modo bestia, en su modo animal precisamente que es un dinosaurio y bueno, esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao